Hola amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Mundo Toyota. La verdad es que estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente y hoy les cuento, no estoy solo, sino estoy muy bien acompañado. Y hoy nos visita, que va a estar con nosotros en el podcast, Flora Campoyo. Bienvenida Flora, qué gusto tenerte aquí en el podcast Mundo Toyota. Gracias David, es un gusto para mí también, estoy re emocionada porque hace poco empecé a ser parte de toda la familia Toyota, específicamente siendo la voz y la voz de esos clientes, esas personas fuera digamos de como de los equipos comerciales de ustedes y que tienen dudas muy válidas. Entonces yo traigo todas esas dudas a la mesa, toda esa información que uno como cliente siempre quiere saber y me encanta porque he ido aprendiendo muchísimo acerca de todos los vehículos que tienen, todos los gadgets, toda la tecnología. Tengo favoritos, tengo en mi corazón algunos favoritos. Por ahí te hemos visto pues en algunos vehículos interactuando con el equipo, empapándote más de lo que es Toyota y te hemos visto muy entusiasta con eso. Ay sí, ya conocí pues los grandes, digamos como los monstruos o las bestias les decimos porque son carros muy grandotes, la Sequoia, todos los que están en el Tundra, en la Autoferia, pero mis favoritos y los que tengo más cerca a mi corazón que ya logré manejar son la Cross y la RAV. Y te hemos visto también ahí precisamente con las nuevas tecnologías como son los carros híbridos. Exacto. Que creo que... Pude probar el demo de la RAV4 híbrida. Así que está todo bien. Chilerísimo, la verdad es que es una tecnología que yo creo que va a ir creciendo cada vez más. Es importante conducir ese vehículo y justamente eso es lo bonito de todo esto porque podemos interactuar con personas que tal vez no han estado tanto con los vehículos y se han sorprendido de lo que estos vehículos pueden hacer en sus distintos segmentos. Tenemos segmentos familiares, tenemos segmentos sedanes, también segmentos de trabajo, varios segmentos que impresionan a todos. Y es importante hablar de esto y estar comunicándolo también a las personas para que lo puedan vivir y puedan vivir esta experiencia no solo por medio de un podcast, sino que también esto los anime a que vengan acá con nosotros y tengan esa experiencia que tú tuviste. Ese es justo mi papel. Yo soy una comunicadora, soy de profesión comunicadora y tengo mucha experiencia en hablar acerca de cosas que uno va aprendiendo y ahorita estoy muy enfocada en aprender acerca de todos los vehículos que tiene Toyota, en tener esas dudas, esa curiosidad que todos los clientes tienen y en poder transmitírselas de la mejor manera. Pues hoy estamos muy contentos porque pues no solo vamos a hablar de carros, sino que nos vamos a especificar en uno en especial, un segmento en especial que por ahí es muy famoso ese segmento, es muy famoso, pero sé que hay dudas. Sé que hay dudas y de repente tú has tenido que interactuar con ese vehículo y lo que queremos hoy en este podcast es hablar un poquito y resolver esas dudas que en algún momento todos los que nos escuchan o nos ven podrían tener. Y qué bueno que ya a la hora que vengan acá puedan ya tener esas dudas despejadas. Exacto. ¿Y cuál sería esa línea de la que vamos a hablar hoy? ¿Qué haces? Si yo te pongo la pregunta con respecto a líneas comerciales, ¿qué se te viene a la cabeza? Cuando pienso en líneas comerciales, yo siempre me imagino, digamos, como estos camioncitos o pick-ups o panelitas que la gente usa en sus negros. Eso es lo que yo tengo en la cabeza. Por supuesto. Realmente nosotros lo miramos como un socio para las personas que trabajan en MSB. Realmente es un socio comercial. Es esa compra inteligente que hacen las personas que necesitan mover producto, mover personas y se vuelven un socio estratégico para que su negocio le vaya mucho mejor. Sin estos carros, realmente la economía no sería la que tenemos aquí en Guatemala. Sí, y eso es interesante porque digamos que cuando hacen este tipo de compras es una inversión. Por supuesto. Tú estás invirtiendo directamente en tu negocio y es muy interesante. Yo no sé cómo lo ves tú, pero ¿tú crees que este tipo de líneas comerciales aportan algo a la economía? ¿Tienen algo que ver con todos estos niveles que se ven acerca de ganancia familiar y todo esto? La movilidad es importante. Entonces, el hecho de que tengamos un vehículo que nos ayude no solo a transportar cosas, bienes, también transportar personas, eso hace que la economía se dispare y este tipo de vehículos pues ayudan a eso y realmente nosotros tenemos una variedad muy grande de este tipo de vehículos y que se acoplan perfectamente a cada uno de los negocios y eso es lo que más nos llama la atención. De hecho, la línea comercial en la región centroamericana es la que más vende un Toyota. O sea, eso es lo que más se busca precisamente por eso, porque se vuelve un socio comercial increíble. Me gustaría empezar a hablar acerca de estos vehículos, como por ejemplo, sé que has visto, estuviste con nosotros ahí en sala de ventas y sé que has visto Hi-Ace. Sí. ¿Cómo te pareció esa Hi-Ace? Vienen varias versiones que se acoplan perfectamente a las necesidades, pero creo que lo pudiste observar, lo pudiste ver muy de cerca. Sí, me gustó ver precisamente eso, todas las versiones que hay, porque cada versión puede ser un giro de negocio específico. Por supuesto. Me gustó lo que me gustaste también, que te quiero preguntar un poco más de eso, que hay generaciones diferentes y cada una tiene sus propias características, pero yo me imagino a la Hi-Ace, digamos, cuando no está en su formato panel, sino que sí traen los asientos y todo, que son esos vehículos donde pues una persona dice voy a poner mi emprendimiento y voy a, no sé, voy a llevarme tal vez a todos los niños de la colonia al colegio. Entonces ya le cobras un paquete mensual o una cuota mensual a todos los papás y ya no solo tú estás llevando a tus hijos al colegio, sino que tú también estás ganando de llevar a los niños. Y te das cuenta que ya solo viste la camioneta y tu meta emprendedora voló. Sí. ¿Por qué? Porque realmente se ve cómo este vehículo podría ayudarte en un negocio. Y te voy a contar así, vamos a hacer como un resumen de lo que tenemos con Hi-Ace. Mencionaste el tema de generaciones. Ajá. Eso es importante porque Hi-Ace ha sido un socio para la economía en Guatemala y ha tenido seis distintas generaciones, de las cuales dos están vigentes, la quinta generación y la sexta generación. ¿Por qué? Porque ambas se acoplan perfectamente a las necesidades tanto en la capital como en el interior. Ok, y las vas a ir manteniendo a las dos activas, digamos, la quinta que sería la más pequeña. La más pequeña, ajá, y como la versión anterior, digamos, por así decirlo. Y la sexta generación, ¿las van a mantener a las dos? Por el momento sí. Ok. Por el momento sí. Obviamente puede haber un cambio y eso lo estaremos informando a las personas que nos escuchan, pero por el momento. Las dos. Sí, por el momento las dos. Entonces, te quiero contar porque como hemos estado hablando de cómo se acopla al negocio, te quiero contar, por ejemplo, tenemos, creo que tuviste una de las más importantes, que es la de 17 pasajeros. Viste que tenía, le llamamos de techo alto. ¿Te diste cuenta por qué? Sí. ¿Por qué tenía el techo alto? Creo que tú lo descubriste perfecto. Yo me puedo parar recta adentro de Esme vehículo. Yo quepo perfectamente. Y eso es lo que nos gusta de la versión de techo alto, porque hay espacio, hay comodidad versus su versión anterior. Exacto, ahí sí no se puede parar uno así recto. Entonces, tenemos más espacio y ese vehículo fue pensado para tres clientes al mismo tiempo. Y eso es bien curioso, porque este, por ser un carro comercial, primero pensamos en el dueño del negocio y sabemos que el dueño del negocio va a invertir porque no quiere un carro que se mantenga en el taller, quiere un carro que le genere. Sí. También se lo vendimos al mismo tiempo al piloto, porque el piloto le da paz mental, porque sabe que tiene un carro duradero, seguro, y va cómodo, no se fatiga tanto en la conducción, de eso podemos hablar un poquito más adelante. Y tercero, se lo vendemos en ese mismo momento, se lo vendemos al pasajero, porque el pasajero pues va a ir tranquilo en la parte de atrás, cómodo y seguro. Tenemos versiones con aire acondicionado, que no solo el hecho de que vaya sentado cómodo, sino también va a tener eso de que va a ir fresco, va a ir tranquilo a su destino. Entonces es un carro que cumple con las necesidades de tres clientes exigentes en el mismo momento. Y la Hi-Ace en cualquiera de sus versiones, digamos. Por supuesto. Entonces, por ejemplo, te contaba de 17 pasajeros, que esa es una versión que tenemos, pero también tenemos una versión que se acopla mejor a la industria del turismo. Ok. La pudiste ver. Sí. ¿Viste esos detalles? Por ejemplo, a mí lo que me encanta es el hecho de que tenga luz de lectura. O sea, no afecta a los demás. Ajá. ¿Cómo un avión? ¿Cómo un avión? Un asiento comodísimo, con los apoyabrazos de cada lado, de cuero incluso fue el que oí. Avión tiene sus detalles, tiene sus detalles de cuero y en este caso, pues, se puede inclinar la butaca, se puede descansar. Entonces, para la industria del turismo está ese vehículo y realmente lo buscan bastante. 10 horas de aquí a Petén, definitivamente tiene, ajá, tiene que ir uno cómodo. Tranquilo. Entonces, ya vimos, la de 17 pasajeros, que es un vehículo más comercial para transportar personas, 14 pasajeros de versión turística. Y tenemos la parte, que yo vi que entraste y que paraste hasta desentendiste los brazos. Sí, esa viene el espacio. Sí, viene el espacio. Son, te voy a dar un dato técnico, son 9 metros cúbicos. Guau. Y otra cosa es que no solo sirve para llevar carga, porque soporta donde nada hay medio. Guau. O sea, puede llevar peso, pero puede llevar espacio y lo mejor, que lo que lleve ahí, lo vamos a cubrir. Entonces, va a ir cubierta nuestra carga. Segura también, de la yucía, del clima, del sol. Y por dónde te va, lo que se te ocurre. O sea, no sé qué se te ocurre para las personas que tienen su propio negocio. Por ahí mencionaban flores. Sí, es que esa panel se me hace a mí como la gente que hace decoración de fiestas. Y tiene que llevar estructuras, macetas, tiene que llevar todos los arreglos florales que son altos. Incluso, tal vez hasta llevas, no sé si vas a montar tú la mesa del pastel y llevas tú ahí la mesa, bocías. Todo. Fija de todo. O sea, el vicenegocio, por supuesto, funciona. Funciona, nos buscan mucho también personas que llevan paquetería. Exacto. El tema de paquetería es algo que lo buscan mucho. Por ejemplo, personas que llevan contratistas. O sea, que se dedican a arreglar, reparar casas. Se dedican todas las herramientas, materiales. Cierran la panel y ahí está segura. Ajá. No, no es, o sea, quizás hay otros vehículos. Pero cada uno puede funcionar. Podrían funcionar. Entonces, importante combinar volumen y que lleve peso. Ok. Algunos, algunos vehículos nos ofrecen solo para volumen y otros vehículos solo nos ofrecen peso. Este nos ofrece dos cosas y realmente por eso es muy bien cotizada. Ok. Entonces, eso nos agrada mucho de tener ese vehículo y como te digo, un socio comercial súper importante. Yo quería, quería ver si podemos ampliar un poquito en la parte de seguridad que dijiste. ¿Qué tipo de seguridad podemos encontrar en esta línea, en la Hi-Ease? Son muy seguras. Hoy en día, si se dieron cuenta, si te diste cuenta y todos los que nos ven y nos escuchan, pueden también notar que el diseño es diferente. El diseño te va a decir, se llama semibonet. ¿Por qué semibonet? Porque ahora tiene, por así decirlo, tiene una parte en adelante. Trompa. Trompa, que le dicen. Ajá. Tiene capú. Y entonces ese diseño no solo ahora permite que sea más grande, sino que también es mucho más seguro. Ok. Para choques frontales, incluso choques laterales. Porque no solo es más largo, sino también es un poco más ancha. Este pone en el parqueo que ocupa un buen espacio. Sí, cae totalmente afuera. Sí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas en cuestión de estructura, pero también tienen seguridad activa. Este es un término técnico que para las personas que nos están escuchando y nos están viendo, también podrían ir a un podcast que tenemos también sobre seguridad activa y seguridad pasiva. Podrían ir a revisar y empaparse un poquito más de lo que es seguridad activa y seguridad pasiva. Pero en este caso, en la seguridad activa de este vehículo, ¿quién cuenta con ABS? Entonces, una frenada de emergencia va a ser mucho más fácil dominar el vehículo. Más estable. Mucho más estable en una frenada de emergencia. Puedo tener siempre el control del vehículo gracias al sistema ABS. También como seguridad pasiva, contamos con bolsas de aire. Ok. Entonces, todo esto hace que el cliente se sienta mucho más seguro. Por cierto, también la de 14 pasajeros, todas tienen cinturones de 3 puntos. Por supuesto. Y las de 17 tienen cinturones de 2 puntos. Entonces, todo el mundo va mucho más seguro. Sí, más tranquilos adentro. Y como te dije anteriormente, esto, la persona que lo conduce casi no siempre es el dueño. A veces el dueño lo conduce, pero si el dueño lo conduce va a tener paz mental. Claro, sí. Entonces, va a ir y sabe que se puede preocupar por cualquier otra cosa, menos por el dueño. Enfocado en el camino, digamos. Enfocado en el camino y no va a estar con la pena de que si el carro funciona, si el carro sube, si el carro no sube. Bueno, y Flora, te voy a dar un dato técnico que también esto les puede ayudar a las personas que nos escuchan. El motor, la motorización. Sé que te has estado empapando ahí con respecto a que son caballos de fuerza, que es torque, que es potencia, etc. Pero así, a grandes rasgos, es un motor turbodiesel, ideal para el caballo. También, pues, tiene, es un motor 2.8 litros con 176 caballos. Eso hace que el vehículo, pues, sea ideal para trabajar. La verdad. No sé cómo, cómo, cómo viste este vehículo. ¿Qué te pareció? Se ve grande, entonces yo me imaginaba que sí, que tiene que tener un motor un poquito más grande para que pueda aguantar tanto el peso, los pasajeros y ir a una velocidad, digamos, estable y cómoda, que tampoco vaya así. Va a ir a la velocidad ideal para hacer un vehículo comercial y va a responder perfectamente. Eso es lo importante. Va a ser ideal, el consumo de combustibles es ideal. Ahí tiene muchos, muchos beneficios. Ahí tenemos un nuevo en la familia que, pues, tendrá un año, año y medio con nosotros, pero es nuevo en la familia y se llama Light Ace. Muy parecido a lo que vimos en High Ace, pero en este caso es Light Ace y es un poquito más pequeño. Creo que lo viste, no sé qué, qué te encanta, al ver lo que te causó. A mí me encantó. Se me hizo muy de, como tú decías, muy de ciudad. Es para poder transportar cosas cómodamente, pero no necesariamente para hacer, o sea, no lo necesitas para los viajes largos de cartera, sino que si tenés cosas que hacer en la ciudad, ese está perfecto. Porque obviamente en las ciudades no hay tanto espacio de parqueo en las calles, entonces te conviene mucho más tener algo así. ¿Te acuerdas que al principio vimos que es un socio estratégico, verdad? Entonces Light Ace se convierte en un socio estratégico para paquetería, por ejemplo, de la ciudad. Se mueve perfectamente bien en la ciudad. Y viste, no sé si lo viste, te enseñé, dos versiones. Sí, el que es como pick-up y el que es panel. Perfecto. El pick-up está precioso ahí. Justo me imagino lo que tú decías de las flores. La gente que trae las flores a los viveros o que venden las flores para hacer arreglos, ahí los metes atrás. Y no solo se ve lindo que lo vas llevando, pero te caben y van bien protegidos. Recién para Navidad vi uno de esos lleno de Pascuas. Entonces, mira, hermoso. Entonces, es importante que nosotros conozcamos este porque mucha gente puede decir, ay, sí, pero es muy pequeño. Por supuesto que es pequeño porque pensamos en ese segmento de personas, de negocios, que no necesitan, quizás, llevar mucho peso, no necesitan llevar mucho volumen, pero necesitan ser ágiles en la ciudad. Y entonces, este vehículo lo podemos utilizar dentro de la ciudad, como ya te lo repetí. Pero una de las cosas muy importantes es de que no es, por ser pequeñito, no es que sea tan, podría decir, débil. Jango aquí sí aguanta. ¿Cuánto le podría meter uno, digamos, al pick-up en esa palangana? ¿Cuánto aguanta de peso? Aparte aquí, es mucho espacio, o sea, tiene una plataforma muy amplia. Nosotros podemos ponerle hasta 20 quintales. ¿Cuántos son un quintal? Son 100 libras. O sea... O sea, 20 personas, imagínate. O sea, 20 personas de 100 libras. 20 flores. ¿Qué manda? 20 flores. 20 flores, más o menos. Sí, es, la verdad es de que es un buen peso que puede llevar este vehículo. Y tenemos un motor a gasolina, pues, bastante conocido. Es un motor 1.5 litros. Ok. Y tiene tracción trasero, transmisión manual, fácil de conducir. Tiene aire acondicionado, entonces la persona que lo conduce, que lo conduce va tranquilo, sin fatigarse mucho, puede trabajar. Tiene radio. Tiene radio AMFM. Pestiquita. Aire acondicionado y vamos a trabajar. ¿Qué te parece? Yo, yo lo usaría. Para transportar, no sé. ¿Cómo, quién es? ¿Qué negocio crees que, tú que lo viste? Ya me dijiste de jaín. Pero ahora, tú que lo viste, me decís, más o menos, ¿qué negocio crees que le queda como anillo al dedo? No lo usan también como contratista. ¿Lo podemos usar como contratista? Tiene, lo bloquea. Obviamente es más pequeño, no es tan grande como un camión, pero para cosas pequeñas en la ciudad podría ser. También me gustó mucho la idea para personas veterinarias. O sea, que van a hacer el grooming a los perritos a parmentos. Ese me encanta. Funciona perfecto para eso. Ok. Para ese tipo de negocio. Panaderías, floristerías, todos esos tipos de negocios de la ciudad, excelente. Cabe donde sea, es fácil de conducir, tiene buen giro. Bueno, digamos que cualquier empresa de mediana a grande que tenga venta en línea, que necesiten todos los días estar sacando paquetes, creo que hasta les conviene más tener su propia línea de entrega a ellos, que estar todo el tiempo contratando ellos. Contratando. Y si te contratan porque tú eres alguien externo, necesitas eso también. Sí, claro, o sea, viste cómo vamos armando aquí los negocios y aquí yo creo que les contratamos las pilas. Ahí a las personas que nos están escuchando con respecto a cómo pueden asociarse con un vehículo. Bueno, y como parte de los vehículos que tenemos comerciales, que hemos hablado un par de ellos, Flora, te quiero contar también que tenemos al gigante, al grande. Este es un bus de 30 pasajeros. Vaya. Ok, sí, es de 30 pasajeros y de 26 también. Oh, wow. Sí, no sé si lo lograste, lo lograste ver. Sí, ese digamos como, ese sí es para, se puede usar para turismo también. Por supuesto. Pero los que sí son de empresas súper grandes que te llevan el megagrupo y no los otros que son tal vez un turismo más privado. Ajá. Que tú contratás el tour privado, no, ese es, los esperamos aquí a las 8 de la mañana porque usted pidió su viaje a la playa, tal, qué sé. Exactamente. De hecho, yo he visto muchos, por ejemplo, en Petén, que llevan gente de Flores a Seatical, por ejemplo. Ajá. Entonces ha funcionado mucho para el tema turismo. Los contratan a ellos específicamente para llevar grupos grandes de turistas a los lugares hermosos que tenemos aquí en Guatemala. Pero también a nivel de la región. Ok. También los utilizan para transportar personas en rutas establecidas como. Un transporte público regular. Un transporte público regular. O sea, si vamos a la capital en San Salvador, podemos ver que es un transporte público. La verdad es que se convierte, como hemos venido hablando, en socios estratégicos para este negocio. Este negocio que es muy bueno. Cosas importantes de esto que te pueden llamar la atención. ¿Qué tiene esto de diferente de los otros? Aparte del tamaño que lleva muchísimas personas más. A mí me gustaría utilizar una palabra que me da miedo, pero es que de verdad hay que usarlo. Hay muchas personas que lo tienen, van a decir si tiene razón. Es inmortal ese motor. De verdad, es sumamente duradero. Aguanta. Aguanta. Es un motor de seis cilindros que puede estar encendido todo el día. Y al otro día, Canca, tranquilamente, con un consumo de combustible normal. Eficaz. Eficaz, se podría decir, por supuesto. Gracias por la palabra. Y la verdad es que la gente que lo tiene, de verdad lo conserva muy bien. Porque una de sus características es el espacio, la comodidad, porque viene con aire acondicionado. Y no solo para, digamos, la parte de donde iría el público, sino también para el piloto. Por supuesto. El piloto también tiene su aire acondicionado, el público también. Y tiene muchas, muchas cosas que hacen que la gente vaya segura. El carro tiene bolsa de aire, frenos de disco adelante, frenos de tambor atrás. La forma de subir al vehículo es muy fácil. Es amplio. La verdad es que nos encanta, nos encanta no solo conducir, sino ir en una coaster. De hecho, aquí en Estal, nosotros tenemos una coaster que transporta a nuestro personal. Ay, qué buenísimo. Un besito de ustedes. Sí. Y entonces, la verdad es que la gente se siente muy cómoda y muy contenta al ir en este. Sí, yo estaría super agradecida que mi trabajo pudieran darme ese servicio. Y en un carro cómodo, lindo. Y duradero. Ah, y duradero. Y duradero. Entonces, un dato técnico que realmente a todos les puede llamar la atención. Que de repente te puedo hacer ahí pensar un poco. Pero la parte de la seguridad no solo son los frenos de disco ni de tambor. Este tiene un freno de motor. Como los cargos grandes. Entonces, es un freno que va en el escape, obstruyéndolo y haciendo que el motor ayude a frenar el carro. Entonces, eso la mayoría de las personas que han conducido, que tienen una coaster, saben que eso es una herramienta vital para... En carreteras. En carreteras y para la seguridad. Entonces, me encanta eso. Ok. Ah, yo quisiera subirme a vos. Vamos a hacer... Vamos a hacer un tiempo. Sí, yo quiero que me lleven... No, no voy a volver a decirlo. Yo quiero que me lleven de tour a todos los lugares lindos de Guatemala en una tosta. Ok. A ver si se... A ver si se cumple. Quedó. Quedó. Ya está grabado. Entonces, bueno. Ya hemos hablado de algunos y hoy vamos a hablar quizás del más vendido en Guatemala. El que toda la gente realmente busca. No solo porque, a mi parecer y creo que al público también y a ti, el carro es hermoso. Es duradero. Pasa por todos lados. Es el número uno en Guatemala. Nero, nero. ¿Cómo se llama? El Hilux. El Hilux, por supuesto. El Hilux también entra dentro de la línea comercial y nosotros tenemos una variedad de Hilux donde se acopla perfectamente a los clientes. Puede ser un Hilux 2.8 de lujo, pero también tenemos una versión que puede servir para trabajo. Ejemplo de que le llamamos de palangana larga. Algunos le dicen palangana larga o le dicen cabina corta. Como quieran. Vaso medio lleno, medio vacío. Ajá, pero la verdad es que este es el que se acopla perfectamente a este... ¿Dónde ves trabajando a Hilux? ¿Cómo ves a Hilux? El Hilux que está en finca, en terrenos cuatro... en caminos cuatro por cuatro. Es para llegar a los lugares recógnitos, digamos. Por supuesto. O sea, una cosa es esta época que tenemos de verano acá en Guatemala. Una cosa, otra cosa es cuando llueve. Entonces es un camino, en esta época es normal, entra incluso cualquier carro, pero cuando llueve ese camino se transforma en nudo. En otras, Hilux es uno de los vehículos que pueden llevar la mercadería, pueden llevar a las personas y llegar a ese lugar que quizás se pone difícil en época de lluvia. Y para eso tienen el 4x4, ¿cómo nos serviría eso ahí? La verdad es que es un vehículo que podríamos encontrar en 4x2, hay versiones 4x2 que solo lo podríamos usar para carga y hay versiones 4x4. Que es carga y que puede tener tracción o agarre en las 4x4 y pasar por obstáculos o caminos completamente difíciles, donde las 4x4 tienen contacto, adherencia al suelo y pueden salir de una situación difícil. Difícil te digo, lodo, subidas muy pronunciadas, arena, incluso rocas. Entonces el vehículo funciona perfectamente ahí. O sea, con eso puedo trabajar y me puedo ir al pacaya. Por supuesto. Sí, 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 el trabajo, te cuento una anécdota de que yo tengo una empresa donde estaban trabajando encima de una montaña y la maquinaria estaba trabajando allá, pero había que llevarle diésel a esa maquinaria. Y entonces, pues obviamente utilizaban a veces animales de carga para llevarlo, pero vino la empresa y compró Hilux. Y con Hilux subían la montaña para llevar diésel y abastecer de comida a los operarios de esta empresa que trabajaba con motinares. Sí, ya viste, llegar a los lugares difíciles. Llegar a los lugares difíciles y la verdad es que se les volvió un aliado el vehículo. Porque, pues obviamente no se maltrataban a los animalitos, descansaban y este pues no se cansa. El Hilux no se cansa. Saba, venga, ahí. Sí, entonces son varias cosas que Hilux nos puede dar. Nos puede dar comodidad, nos puede dar lujo, nos puede dar también esa satisfacción de trabajo porque sabemos que ese vehículo no se cansa. Ok. Y yo quiero ahorita pedir el apoyo de toda la gente que nos ve. No sé si me dejaste pedirle por favor. Bueno, nosotros ya hablamos que el Hilux se puede utilizar en ciertas situaciones, pero yo quiero saber en qué más lo usan. Yo quiero saber para qué es el Hilux su socio aliado. Entonces, si tú tenés un Hilux, si usas un Hilux para tu trabajo o simplemente lo tenés porque es el carro que te gusta y te encanta utilizar de diario, mandanos una foto. Nosotros queremos ver las fotos de sus carros, cómo los tienen, cómo trabajan, cómo están trabajando. Mándalos en nuestras redes, arroba toyota guatemala en Instagram para que podamos repostear esas fotos. Y pues ustedes formar parte de la imagen toyotera, estén pendientes porque si mandan su foto puede que vayan saliendo por ahí en nuestras redes y ver a su carrito, amado. Bueno, y también no solo Hilux, sino que también el Toyota que tengan. Sí. Y no importa el año. No importa el año. Por ahí tengo un familiar que tiene su Toyota Starlet 98. Por favor, hay que mandarlo. Hay que mandarlo porque ese carro sigue trabajando. Toyota se caracteriza, entre otras cosas, no solo la seguridad, sin el buen precio de reventa, sino también la durabilidad. Y eso realmente no tiene precio. Exacto. Y entonces, siempre retomando el tema de Hilux, quiero hacer un énfasis con la parte técnica porque ya ves que hemos venido hablando de los carros y hay cosas técnicas que realmente no pueden pasar desapercibidas. Y en este caso, Hilux no solo tiene tracción en las cuatro ruedas como te expliqué, sino también tiene bloqueo diferencial trasero que ese puede ayudarme a salir de un atasco. Podría ayudarme a salir de un atasco y también tiene un control que se llama ATRC. Este ATRC, al momento que las ruedas pierden adherencia, le va a aplicar el freno a la rueda que perdió adherencia y le va a pasar una tracción a la otra. Y así, varias veces, hasta que yo tenga el mejor agarre y me pueda sacar de una situación difícil. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Entonces, tiene muchas cosas interesantes que hoy en día no solo es un carro mecánico tosco, sino que es un carro con tecnología. Exacto. Por supuesto, muy serio. ¡Ay, me encanta el Hilux! A mí lo que me gusta mucho es que también es la estrella ahorita de Toyota. Siempre lo ha sido. Bueno, pero ha sido la estrella en los últimos años porque ha ganado en Dakar los últimos años. Por supuesto, eso no lo tenía ahorita en gente. Qué bueno que me lo recordaste porque sí, es un campeón. Es un campeón, exacto. En todo sentido, comercial, en tu carro de día a día y en competencia. Por supuesto. Esa competencia en Dakar es una competencia sumamente exigente. Que se pasa todos los generos y la verdad es que Hilux hace que esa competencia sea fácil y realmente no es nada fácil. Tiene caminos muy duros, ¿no? Muy duros. Necesita de una exigencia mayor en situaciones, podría decir yo, hostias, la verdad son difíciles. Y más duros, etc. Y lo que me impresiona a mí es ver que se baja el piloto fresco. ¿Qué dice? ¿Terminé? ¿Gané? Sí. Es una cosa impresionante. Y como te has dado cuenta, ahora hemos repasado todos los vehículos comerciales que se venden en Guatemala. La verdad, son los más famosos en Guatemala y no solo ahí, sino en toda la región. La gente los pisa, los busca, los compra y sobre todo los quiere. Así que, la verdad, espero que este podcast les sirva bastante para tomar esa decisión. A mí se me sirvió para empezar a imaginar todo lo que se puede hacer de emprendimientos. Por supuesto. Eso eleva y despierta la imaginación de las cosas. Exacto. Y creo que es el momento perfecto para recordarles que si nos están escuchando, también nos pueden ver en YouTube y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Toyota Guatemala. Así nos encuentran en cualquiera de las redes para conocer más tips, curiosidades. Y si quieren saber también más de los vehículos, tenemos nuestra página web toyota.com.gt. Ahí encuentran toda la información que necesitan. Bueno, creo que llegó el fin del podcast. La verdad es que yo la pasé genial. Me encanta explicar todo esto, pero la verdad es que me gustó mucho de esas curiosidades que surgieron acá. Y la verdad, estoy muy agradecido contigo, Flora, por darle este honor al podcast. Gracias. Yo también. Buen equipo. Gracias. Bueno, y a todos los amigos que nos ven y nos escuchan, recuerden que estamos aquí, como decía Flora, estamos en YouTube, estamos en... Nos pueden escuchar este podcast perfectamente bien. Y recuerden que la vida es más sencilla conduciendo un Toyota. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chau.